Muy buenas tardes aquí empiezan las noticias el noticiero que usted quiere ver gracias por preferirnos para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio por supuesto quienes lo hacen desde cualquier parte de la ciudad. Por medio de nuestra plataforma virtual www.enlacetelevisión.com es el momento de conocer nuestros titulares. Lamentable es el reporte de las afectaciones registradas la madrugada de este lunes en diferentes sectores de la ciudad. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo entregó detalles del recorrido realizado por las zonas afectadas por las fuertes lluvias. La empresa Aguas de Barranca Bermeja fue otra de las afectadas por las fuertes lluvias. Un incendio se registró en esta factoría que afectó el normal funcionamiento en la ciudad. En los deportes, conozca detalles de la tabla de posiciones y la próxima fecha de la Liga Águila 2. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Lamentable es el reporte de las afectaciones registradas la madrugada de este lunes en diferentes sectores de la ciudad. El recorrido lo inició un equipo periodístico enlace noticias en el barrio Tres Unidos, ubicado en la Comuna 1. Así quedó la vivienda de esta familia de la Carrera 31 del barrio Tres Unidos. Asegura el propietario de la casa que este era el único sitio donde podía mantener segura su familia. Allá se reboso el agua hacia atrás, entonces cuando quisimos pararnos ya estaba inundada la parte de dentro de la casa. Y comenzamos a sacar lo que pudimos sacar temprano, pero entonces cuando sacando las cosas la casa se lo vino para encima. Pero entonces ya no se hace más nada, ¿me entiendes? Hasta la idea que estamos otra vez bregándose las cosas. El vecino allá fue en la misma situación. También pidió ayuda porque se quedó encerrado y ahí el agua no dejó abrir la puerta. La vecina al lado también, los de aquel lado también. Menciona que sobre la una de la mañana sintieron el crujir de las tablas y al levantarse se dieron cuenta que estaban durmiendo literalmente en el agua. Es que les puedo decir yo a las autoridades, ya ellos, ya ellos, en la madrugada vino la policía. Dijeron que ellos no podían hacer nada, que porque también están atendiendo un llamado en Buenos Aires. Y otros creo que fue a los siete. Le dijimos que mandara a Defensa Civil, dijeron que tampoco podían venir, que porque no tenían cuerpos disponibles. Fue lo que dijo el oficial. Que los bomberos, que ellos no hacían cargo de esto. Fue lo que dijeron allá. Entonces uno, ¿a quién le dice? Como él, más de 20 familias de Tres Unidos, ubicado en la comuna 1 de Barranca Bermeja, resultaron afectados. Los niveles del agua alcanzaron casi un metro, según lo informó la presidente de la Junta de Acción Comunal, Lucy Sidedor. La idea es solicitar a las autoridades competentes, en este caso CLOPAT y demás entidades, para que se apersonen del caso, debido a todas las necesidades que estamos viendo en este caso, por el riesgo de esas fuertes lluvias que ocasionaron aquí en este barrio. De igual manera, hacer el llamado a infraestructura y a las personas, las oficinas competentes, para que tengan mucho cuidado, mire este árbol, estamos viendo un riesgo que más adelante se puede generar, puede generar pérdidas humanas. Es un árbol que lo vemos muy peligroso y en cualquier momento, debido a esta fuerte lluvia, puede caer encima de esta casa generando pérdidas humanas. Esta comunidad requiere con urgencia la visita de las autoridades, puesto que según la presidente, este árbol está amenazando con caerle encima a las demás viviendas. Entre tanto, en el barrio Pueblo Nuevo, las familias afectadas mencionaron que no han conciliado el sueño desde la una de la madrugada. El equipo periodístico visitó en segundo lugar la Comuna 2, el barrio Pueblo Nuevo, en la carrera 16, donde más de 10 familias afectadas estuvieron literalmente con el agua hasta el cuello, dañando todo lo que tenían. Sí, pero nosotros fuimos los que los elegimos a ellos y ellos no se pellizcan a ayudar al pobre, y así a los necesitados y de todo. Vea cómo vivimos nosotros, nosotros no tenemos ayuda ni del gobierno ni de nada. De la tercera edad que me pagan a mí y ya. Ellos mencionan que están cansados de la situación y el olvido del Estado. Estamos cansados de todo, de todo, de todo, de agua, luz, de todo, el alcantarillado, y las autoridades no se pellizcan tampoco. Se nos fue todo, todo, lo que pudimos hay medio, salvarlo. Ahora me toca aquí ponerme a arreglar esto, y ya sé. Ahora conseguí cartones para ponerle a la cama, a dormir en las tablas, porque no tenemos colchón. Muebles, colchones, televisores y muchos enseres más debieron ser acomodados en esta esquina para desecharlos, pues el agua los dejó literalmente durmiendo en el suelo. Jerusalén fue otro de los barrios donde los habitantes lo perdieron absolutamente todo. Veinte familias en total fueron las afectadas. La presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio de la Comuna 3 fue quien nos recibió al llegar al sector. Ella asegura que son más de veinte las familias afectadas. Yo estoy desde las dos de la mañana, la gente desde antes a la una que empezó a llover, el agua empezó a subir, y tenemos más de treinta familias en este sector inundadas, por delante y por detrás entró agua. Así lucen las viviendas. Familias enteras debieron salir de sus casas para dormir donde los vecinos, porque lo perdieron todo. De verdad que esta gente es gente, familia, que necesita familia, que han hecho lo posible de tenerlo poquito. Y mire, la señora que perdió once pollos que tenía para este año, para diciembre, y verdad que todos se lo ahogaron, no le dio tiempo. Es que no dio tiempo a nada. La presidente mencionó que al parecer un trabajo realizado por la empresa Microtúnel ayudó a empeorar esta situación. Nuestra problemática es por una placa que hizo microtúnel cuando estuvo haciendo los trabajos detrás de la planta de tratamiento de Colina del Sur, y esa placa nos tiene perjudicados. Nosotros no le echamos la culpa al Bosculpe porque está haciéndose la obra, el agua evacuó bastante por ahí. El problema es la placa, que Aguas de Barrancas le hemos informado de que esa placa hay que retirarla o mirar a ver qué se hace, y no se ha prestado atención, entonces yo le si le hago un llamado a agua o nos va a tocar a nosotros mismos, la comunidad, a peso de porra, tumbar esa placa de ahí. Ellos esperan que el gobierno municipal les ofrezca la oportunidad de volver a tener un poco de tranquilidad en sus hogares, que cada vez que llueva no se convierta en un calvario. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Y continuamos hablando de lluvias, nuestros reporteros ciudadanos a través del WhatsApp de Enlace Televisión enviaron sus videos y fotografías sobre las afectaciones que ocasionaron las lluvias de las últimas horas. Nuestros reporteros nos enviaron a través de WhatsApp las fotografías de los diferentes sectores donde el agua hizo estragos, para muchos de ellos una tragedia, pues perdieron sus enseres y lo poco que tenían en sus viviendas. Iniciamos con estas fotos enviadas desde el barrio Tres Unidos. Según el reportero, el agua subió a más de un metro en las casas debido a que la parte externa de la canalización no le dejaron el drenaje, según mencionan, para que las aguas lluvias no se acumularan. Estas son imágenes de viviendas que resultaron damnificadas en la carrera 16 con calle 54A, sector de la Quebrada de las Lavanderas, en el barrio Uribe Uribe. Se observa cómo el agua literalmente tapó las principales vías de acceso a este barrio. Pasamos ahora a la Comuna 5. El reportero nos menciona que hace más de 10 años tienen este problema con el alcantarillado del barrio 1 de mayo, calle 53, carrera 35. Menciona que nadie les ha dado solución y asegura estar cansado. Menciona que no pueden dormir con este problema cada vez que llueve. El aguacero que está ocurriendo acá que es como tapa la cañería y las aguas de barranca he hecho varias veces y no han hecho nada de lo posible. Ya el agua conduce a esta casa y se mete, se tapa la cañería y aquí ya no es primera vez, ya es segunda vez. Daños y perjuicios ha hecho en esta casa. Habitantes del barrio Benjamín Herrera en la transversal 44 con diagonal 64 cerca al rompoy de fertilizantes mencionaron que tienen esta problemática desde hace algún tiempo. Siempre que llueve la tubería no da abasto, es lo que dicen, y se tapan las alcantarillas. Aprovecha para hacerle un llamado a los entes competentes para que se apersonen del caso sobre las inundaciones que se registraron desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Un reportero nos envía estas fotografías mencionando que apenas inician las lluvias en Barranca Bermeja y ya se están registrando daños en las vías de la ciudad porque colapsó el sistema de alcantarillado. El ciudadano se pregunta qué pasa con el vehículo con el que cuenta la empresa Aguas de Barranca Bermeja que según él es para limpiar las alcantarillas. El Consejo Municipal del Riesgo, Gestión y Desastres realiza un recorrido por los sectores afectados por las inundaciones. Este fue el reporte que entregaron. El Secretario de Medio Ambiente encabezó el recorrido por los sectores afectados por las lluvias entregó un reporte completo de los sitios más críticos. Bueno, en estos momentos están los sitios afectados por inundaciones, está Buenos Aires, Palmira, Jerusalén, Pueblo Nuevo y Mano de Dios. Por caídas de árboles tenemos barrio Los Alpes y Minas del Paraíso. También por inundaciones el barrio El Dorado y el barrio Gaitán y por deslizamiento de tierra, Minas del Paraíso. Vamos a ir a cada uno de estos sectores a identificar la problemática y a revisar en qué, cómo podemos ayudar desde la Administración Municipal y desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres. Aseguró que la idea es que las comunidades tengan en cuenta que la Administración Municipal y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo ayudará a las familias afectadas. En estos momentos nos aprestamos con un equipo interdisciplinario, bomberos, defensa civil, vamos personas de la Administración Municipal, el equipo del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, vamos a realizar un recorrido por las zonas y por los barrios afectados para identificar posibles damnificados, identificar cuál es la problemática porque se están presentando estas inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad. Aprovechó para hacer un llamado a los barranqueños que acostumbran a arrojar basuras en las calles de la ciudad. Ahorita el llamado es a la cultura ciudadana, lo que hemos venido recalcando con el tema de las basuras porque con la temporada alta de lluvia que tenemos en estos momentos y que no va a parar hasta el próximo año, el llamado es a que estas basuras por favor no las arrojen en los diferentes caños, en los diferentes humedales porque esto nos va a ocasionar más inundaciones en los diferentes sitios de la ciudad. 350-261-4475 es la línea donde los ciudadanos pueden reportar las emergencias, describiendo la situación e identificándose con número de cédula y nombre completo. Según el reporte de las autoridades, el nivel del río Magdalena está en 2.50, por lo que continúa la alerta amarilla en Barranca Bermeja. La empresa Aguas de Barranca Bermeja también se vio afectada con la tormenta registrada la noche anterior. Un incendio afectó el normal funcionamiento de la factoría. En estas imágenes enviadas a los medios de comunicación por Aguas de Barranca Bermeja, se observa cómo quedó el cuarto eléctrico de la empresa. El reporte entregado por la factoría es que hacia las 1.30 de la mañana se presentó un incendio en la planta de tratamiento, ocasionando una descarga atmosférica. Según lo dieron a conocer los bomberos voluntarios, atendió la emergencia sobre las 3 de la mañana, se restableció el servicio de agua potable en Barranca Bermeja. El evento provocó que a primeras horas de la mañana se presentara turbiedad en el agua en toda la ciudad. Ingenieros de la empresa mencionaron que el equipo de Aguas de Barranca Bermeja se encuentran trabajando para regular las condiciones de este servicio. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace noticias, usted las puede hallar visitando nuestra página web www.enlacetelevisión.com Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Crom, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Crom es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias. Ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Magdalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad, gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el Parque Infantil para que continúe disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas. Cosechas. Nuevo punto en el Parque Infantil. Gracias por continuar con nosotros. La periodista Carol Sarmiento realizó un reporte de movilidad y actividades de prevención realizadas en el Plan Retorno en la región del Magdalena Medio. Enlace Noticias está haciendo presencia precisamente en los puntos donde las autoridades de policía están realizando actividades de prevención. Vamos a iniciar con el tema de seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. ¿Cuál es el reporte que nos entrega hoy el Intendente Jorge Camargo, jefe de cuadrante vial de la seccional de tránsito? Buenas tardes para toda la audiencia de Barranca Bermeja. Pues hasta el momento se han elaborado 65 comparendos durante el transcurso del fin de semana y tenemos un par de satisfacción ya que no se nos ha presentado ninguna clase de accidentes y eso es lo que queremos aquí con la prevención vial. También tenemos restricción de carga para los vehículos pesados de 3.5 toneladas en adelante hasta la 1 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias Intendente. Tenemos acá también al Intendente Milton Ayala, jefe del Grupo de Prevención del GAULA, de la Policía. Les estábamos recordando que durante todo el puente festivo se estaban realizando también actividades por parte de este grupo. ¿Cuál es el reporte que nos entrega hoy lunes festivo? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Efectivamente, un reporte satisfactorio teniendo en cuenta que realizamos diferentes actividades de prevención con el fin de contrarrestar los delitos de secuestro y extorsión. Estuvimos en diferentes lugares como Corregimiento del Llanito, Corregimiento del Centro, diferentes restaurantes, sitios turísticos y pues acá en el eje vial la idea es darle a conocer a todos los ciudadanos y en este momento pues las personas que están ingresando al municipio de Barranca Bermeja la campaña que estamos liderando que se llama Yo No Pago, Yo Denuncio. Bueno, entonces este es el reporte que entregan las autoridades de policía, en este caso el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Recordarles que el próximo fin de semana también es puente festivo y también se van a realizar estas actividades de prevención. Esta es entonces la información que se registra, ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. La Secretaría de Gobierno entregó detalles de un presunto hurto registrado en la carrera 24 la noche de ayer. La Secretaría de Gobierno entregó detalles del hecho ocurrido en la calle 24 del barrio El Recreo donde un habitante dio aviso a las autoridades de policía alertando sobre un presunto hurto. El día de ayer la policía nos reportó que sobre la carrera 24, más específicamente sobre los lados de alrededor del parqueadero Infraestructura, hubo un llamado de la comunidad en una casa en la que pues se presentó que estaba abierta, no hubo ningún robo. Al parecer por la situación de la lluvia se rompieron las tejas y eso hizo que activara el portón y se abriera. La policía ha pasado por esta zona y pues no ha sucedido, no hay robo de ninguna instancia. Le envió un llamado a la comunidad para que active los planes de autoprotección. Esta situación de esta casa en especial, cada ocho días está siendo atendida por la policía de Barranca Bermeja y pues cada ocho días nos han reportado que es muy curioso, al parecer tiene que ser un problema como del portón porque cada ocho días que presenta la situación que se activa el portón ellos van, pero afortunadamente no ha pasado a mayores. Pero sí reiteramos la importancia de toda la comunidad que cada vez que se presenta una situación lo denuncien para poderle hacer seguimiento a estos casos. La funcionaria asegura que tiene línea directa con las autoridades de policía con el fin de optimizar la reacción de todas las autoridades en la ciudad. Hacemos una pausa, al regresar los esperamos con la información deportiva en las noticias. Hacemos una pausa, al regresar los esperamos con las autoridades en la ciudad. ELECTROFARE, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelho. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, ¡Azico! En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI, Educación de Calidad. Gran concierto de fin de año, Club Miramá, presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas no creo que voy a darte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal, Club Miramá. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Comenzamos con nuestra información deportiva. Luego de jugarse la fecha número 19 de la Liga Águila 2 2016, ya está definida la tabla de posiciones. Alianza Petrolera deberá ganar o ganar en la fecha 20 para asegurar su paso a los play-offs. Luego de jugada la fecha número 19, así avanza la tabla de posiciones. En el primer lugar, Atlético Nacional con 33 puntos, seguido de Independiente Medellín con 33. Tercer lugar para el Atlético Bucaramanga con 31. Cuarto lugar, Deportivo Cali, 31 puntos. En el quinto lugar está Tolima con 30 puntos, los mismos de Alianza Petrolera que se ubica en la casilla número 6. En la casilla número 7, Independiente Santa Fe con 30 puntos. Octava posición para Millonarios con 30. La novena es para Patriotas con 29 y en el décimo lugar, Envigado con 29 puntos. En la fecha número 20, Alianza Petrolera deberá jugar con Fortaleza en una fecha que aún está por definirse. Recordemos ahora los goles con los que Alianza Petrolera subió a la casilla 6. Sobre el minuto 29, el encargado de abrir el marcador fue el barranqueño Roger Torres. Roger Torres busca el perfil zurdo, dos, superando la ofensiva. Apertura perfecta, fenomenal. Ahora de primera para Flores, al medio, Torres, de primera está... ¡Gol! Al minuto 38, con asistencia de Roger Torres, Elícer Quiñones marcó el 2 por 0 a favor de la máquina amarilla. Contrapasado para Quiñones, arriba, Quiñones, de cabeza está... ¡Gol! El que es, caballero, repite. Sobre el minuto 61, Elícer Quiñones marcó el definitivo, el 3 por 0. En Sportline América. Sportline. ¡Elí se le rompe el arco está! Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por ahora todo en deportes, hacemos una pausa, los esperamos con más de enlace en noticias. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional. Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. Cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio dos mil diecisiete. Participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras. Más cuatro productos de diferentes marcas. Autoservicio La Quinta. Premia tu fidelidad. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Maravillas Centro Comercial continúa entregando descuentos de hasta el 50% en mercancías seleccionadas de Navidad. Maravillas Centro Comercial. Con éxito se cumplió el concurso del fogón de Mis Nonos realizado en el Parque Recreacional. Más de 50 neonos de Barranca Bermeja se le midieron a la invitación hecha por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Es una actividad liderada por el departamento de Santander, la gestora social. Están participando más de 60 platos barranqueños mostrando los sabores ancestrales de la cultura santandereana y por supuesto barranqueña. No, hay más de 80 personas, adultos mayores que quisieron participar. Los adultos mayores sorprendieron con estas delicias que endulzaron el paladar del jurado calificador. En brindarles espacios de esparcimiento. No queremos dejarlos solos con las actividades que hacemos a diario en los centros vida, sino tenerlos en cuenta en todo lo que hace la administración, darles un espacio nuevo de esparcimiento y pues esto es muy importante para ellos. La Secretaría de Desarrollo los probó todos, pero para ella solo había un favorito. Ay Dios mío, ya probé los platos, ya no, el tamal, estoy esperando el tamal, no lo he probado, no me lo han querido dar, estoy esperando el tamal santandereano que me encanta, probé el sancocho, mote, unos bollos de pescado, unas cositas de plátano súper ricas, por dicho, voy a terminar engordando. El concurso denominado El Fogón de los Nonos se cumplió en el parque recreacional. 6 y 59 es por el momento todo en enlace noticias por la presente emisión, pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana los esperamos muy temprano, 6 en punto de la mañana en enlace radio y por supuesto 2 en punto del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Gracias a ustedes como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!